Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender, soy lo prohibido, soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer, soy lo prohibido, soy esa noche de placer la que se entrega sin papel, soy tu castigo, porque en tu falsa indivinar, en cada abrazo que me das, sueñas conmigo. Soy el pecado que te dio, tuve el ocillón en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que te da, sin que te pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que negarás, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. Soy el pecado que te dio, no es el ocillón en el amor, soy lo prohibido, soy la aventura que llegó, para ayudarte a continuar en tu camino. Soy ese beso que te dio, soy ese beso que te da, sin que se pueda comentar, soy ese nombre que jamás fuera de aquí pronunciarás, soy ese amor que te hará, para salvar tu dignidad, soy lo prohibido. All right, eres prohibido.